La Policía Nacional puso bajo arresto a un hombre que el pasado fin de semana propinó un balazo a otro motivado por supuestas rencillas personales. Se trata de Maximino Fabián Almonte, alias Máximo, de 61 años de edad, a quien le ocuparon la pistola calibre .380 que portaba de manera ilegal. Sí, yo soy contrario a la banda de Junio Garata, que a Junio nosotros lo agarramos y lo solitaron y una vez se preparó para irnos a atacar. Yo soy miembro de la Junta de Vecinos, la de Mila Antigua. Ajá, pero ¿cómo fue que ocurrió todo? Que fueron atacando a tiros, la esposa de que está herido, esa caigaba un revólver en la mochila, y otro que anda por ahí, que vino a amenazarme ahora ahí en el coité. ¿Cómo así? ¿Qué le di cuenta? Que yo salgo, y entonces ellos no quieren meter mano a nosotros. Yo estaba en una casa, en la casa de Estel, esperándome. Cuando yo llegué, y una vez salieron, me entran a tiros, yo tenía una pistola. ¿Usted tiró también? Sí, yo tiré también. Y le di punto, cuando ellos viven que es más guapo que yo, se mandaron, porque así es que ellos son guapos. Máximo Fabián Almonte, y ellos lo que viven es atracando ahí. ¿Quiénes? La banda de Junio Garata, atracando a todo el mundo y quitándole a la gente. ¿Tome eso? En mamá tengo la primera etapa. El informe policial establece que el detenido hirió de bala en el muslo izquierdo, al nombrado Henry Reynoso Ortiz, alias Piti. Almonte será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.